Todo el drama que tienen ellos, que se apruebe o no se apruebe la ley, pero supuestamente lo de CIVA entra a tratar el tratamiento de los contratos de trabajo el miércoles pasado, supuestamente no había garantía, pero al otro día, el jueves, se ha tratado el tema del 82 móvil, ahí no lo han aprobado, y nosotros quedamos en la deriva. ¿Tiene que haber una solución para ustedes? ¿Rápida al menos? Y tiene que haber algo, por lo menos, ya que el gobernador ayer salió diciendo en la prensa que puede haber posibilidades de decreto, así que si no hay excepciones, que dé un decreto, que dé alguna solución. Si no hay solución, ¿qué va a pasar? Y vamos a seguir con la movilización, vamos a seguir con la movilización y el quiste de colaboración. Para ustedes, ¿quiénes son los responsables de esta situación puntual? Para nosotros mismos, como el mercado de hidratado tiempo, los únicos culpables somos nosotros por creer en el gobierno, creer en todo, cada vez que nos manifestamos, no es la primera vez que nos venimos manifestando, ya venimos manifestando desde hace mucho, y hemos sido crédulos, entonces los culpables, pero justamente llegó el momento de que paremos esto y concretemos algo fijo, si no... ¿Quiénes son los responsables de darle una solución, estiman ustedes, hoy por hoy? Y por hoy es el que está en el gobierno, el gobierno lo manda a la legislatura, la legislatura lo manda al gobierno, y en el medio estamos nosotros. Por si el decreto, si no hay por legislatura, tiene que haber por decreto, por una solución tiene que haber. ¿Has quedado en medio de una pelea política ustedes? Exactamente, hemos quedado en una pelea política, no teníamos por qué entrar ni salir nosotros, teníamos que estar aparte de eso, pero una solución lo tienen que dar nosotros.